¿Qué tal amigos? Continuamos con las ponencias en esta nuestra semana de los 100,000 suscriptores. Es momento de dar paso a un ponente muy muy especial. Él es licenciado y doctor en Economía. También es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ha sido profesor de varias universidades, entre ellas la UNAM y la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Fue funcionario en el Fondo Monetario Internacional y columnista semanal en el financiero. Además, un activo participante en Twitter y conferencista en temas de economía. Es un placer recibir en esta semana de los 100,000 al doctor Sergio Negrete con su ponencia virtual La superioridad nata del capitalismo sobre el socialismo. ¡Bienvenido, Sergio! No hombre, Pepe, al contrario, gracias que me invitas y aparte, sobre todo, en un marco de los 100,000 seguidores que ahora tienes. Entonces, fabuloso, fabuloso que estamos festejando esto, Pepe. Pues arranco. Yo lo que quiero platicar es la superioridad, y lo quiero expresar de esa manera. La superioridad del capitalismo sobre estatismo, socialismo, comunismo. No me quiero meter en las honduras de definiciones. Vamos a dejarlo en una forma de economía, sistema económico, enfocado a la libertad económica, a la libre empresa, a la libertad del individuo. Vamos a llamarle capitalismo. Y otro que sería, pues, restringiendo al individuo, dirigiendo el consumo, la producción, de ciertas maneras, con algunas personas, funcionarios, burócratas, líderes, gobernantes, qué sé yo, tratando de dictar esta clase de cuestiones económicas. Vamos a llamarle como sea, pero digamos estatismo, o puede ser también socialismo, o incluso comunismo, ¿no? Pero reitero que más que definiciones de ciencia política, es el hacer esta distinción. Y la superioridad nata del capitalismo. Ahora, el capitalismo es muy raro en muchas cosas. Y una de ellas es que parece, su raíz parece como algo malo, vamos a decirlo así. Porque una raíz del capitalismo es el egoísmo. Es el egoísmo de la persona, el egoísmo individual. ¿Por qué es algo curioso el capitalista o el liberal, el creyente en la libertad económica? Considera que el individuo es malo, vamos a decir, por naturaleza. No es una persona mala que solo busca su bienestar. Va a ver primero que nada por sí mismo. Y curiosamente, viendo por sí mismo, va a traer buenos resultados. Pero suena raro, suena mal, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero esa es una de las raíces. Y en cambio, el no liberal, el estatista, el socialista, considera que la persona por naturaleza es buena. Está dispuesta a sacrificarse por otros en aras de un bien colectivo. Es lo que creen. La gente está dispuesta a ser no egoísta, a sacrificarse por el bien común. Y curiosamente, ahí viene una de las varias arrogancias de los estatistas. Que es decir, pues, yo soy superior moralmente porque yo creo que la gente es buena, vamos a decirlo así. Entonces, eso me da cierta superioridad. Y yo estoy por los pobres. La verdad es que todos estamos por los pobres. Absolutamente todos. La cuestión clave es quién tiene resultados. Pero bueno, este es una gran distinción. La distinción de raíz de el capitalismo y el socialismo. Si el hombre es bueno o es malo, es egoísta o ahora sí que es entregado, digamos, por naturaleza. Ahora, capitalismo, pues, tal cual en el diccionario. El sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Este, ya así, tal cual. Y es que es eso, efectivamente. Y ahora hay que decirlo. Triunfante. O sea, sin modestia, sin pena, sin hacernos los, este... No, no, no. Hay que decirlo abiertamente. El capitalismo ha triunfado, sin duda alguna. Y sobre todo aquí el problema es que hay generaciones que no vieron el triunfo del capitalismo. Y entonces se vuelven a poner a soñar. En el estatismo, socialismo o lo que sea. Entonces, por decir algo, hace 35 años, que ya, ya es algo. Ya es bastantito. En 1986 todavía estaríamos debatiendo. Este, ¿qué es lo mejor, no? Capitalismo. ¿Por qué? Porque estaba la Unión Soviética. Estaba el bloque soviético en Europa Oriental. Estaba Cuba, estaba China, estaba Vietnam. O sea, había varios países, muchos podemos decir, siguiendo otra clase de economía que no era capitalista. Aparte estaban varias economías que se llamaban mixtas, en que había algo de estatismo, algo de capitalismo. Hay una especie de mezcla. Y México, para variar ahí, este, haciéndole el experimento en esos sentidos. Pero ya desde los 70 se empieza una inclinación, una tendencia fuerte hacia el capitalismo. Hay una fuerte desregulación económica. O sea, quitar reglas, quitar obstáculos, leyes, para permitir más la libre empresa, la competencia. Y en los 80, este, con Margaret Thatcher en Inglaterra, inicia algo que sería revolucionario, pero realmente revolucionario. Si uno quiere hablar de revoluciones en un sentido capitalista, esa fue una, y fue en Inglaterra, y fue con Thatcher, que fue la privatización de grandes empresas estatales. Pero desde la telefónica, el carbón, la electricidad, los aviones, lo más que pudo privatizar Thatcher lo logró, hasta el agua, la distribución del agua, por supuesto. Pero, este, hasta esas cuestiones, curiosamente, logró la privatización. Y, por supuesto, ya a fines de los 80, tenemos la caída del muro de Berlín. Antes ya China se había empezado a mover hacia el capitalismo, desde fines de los 70, desde 1979. Entonces, en ese lapso de 10 años de inicio de la revolución capitalista, vamos a decirlo así, tenemos estas partes fundamentales en la historia. Y, finalmente, la Unión Soviética desaparece. Obviamente, ya todos lo sabemos que ya no existe la Unión Soviética. Desaparece el 1 de enero de 1992. Y eso, ciertamente, marca también una etapa sierra, una etapa histórica del socialismo, digamos, y su intento de dominio a nivel mundial. Por ahí hay que destacar varias cosas sobre estos países socialistas que estuvieron dando vuelta, y que todavía hay alguno por ahí, por supuesto. Y es que ninguno es una democracia. No existe país, no existió un país socialista que fuese una democracia. En algún momento en que algún socialista ganó con elecciones, por supuesto, o fueron derrotados posteriormente, o se perpetuaron en el poder. Bueno, en algún caso hubo golpe de Estado. Hay que destacar en ese caso el caso de Chile, en los años 70. Pero ni democracias, ni libertad, ni para salirse. O sea, era tan obvio que no era un buen sistema, que no le dejaban a sus ciudadanos salirse de esos países. Pero era muy complicado poder emigrar o siquiera viajar de turismo. Entonces ya no hay tantos que se proclaman en ese sentido, pero todavía hay. Y ahora, ¿y los que hay siguen teniendo esa propiedad privada o nula o acotada? Pues destacamos Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Y por supuesto, reitero, ninguno de ellos es una democracia. Los tres son dictaduras. Y de esos tres, dos. Aparte de todo, de corte hereditario. O sea, lo más patético, vamos a decirlo así en términos de gobierno, andarle le dando el poder a los parientes, a los hijos o al hermano, que ya va de salida en el caso de Cuba, Venezuela no es hereditario, pero bueno, se transforma de una democracia a una dictadura. Yo supongo que ya no hay nadie en este momento que se atreva a decir que Venezuela es una democracia, o que no haya absolutamente ninguna persona. Pero hay que destacar esto. El socialismo está reñido, absolutamente reñido, con una forma democrática de gobierno. Entonces, es esencial destacarlo. Y como parte también de esa superioridad, el capitalismo trae un avance tecnológico sin precedente en la historia de la humanidad, en que permite precisamente esa libertad, llegar a niveles de progreso nunca soñados. Y por cierto, no esperados. O sea, un filósofo, no sé qué puedo llamarlo economista, como Carlos Marx, que muere en 1883. Si bien él ya ve la revolución industrial a todo lo que da, no llega a vislumbrar, y es bastante obvio, lo que viene, ese progreso tecnológico tan impresionante, y por lo tanto, no puede, obviamente, esperar ese triunfo. Él, al contrario, lo que ve, es al capitalismo pasando a una fase mucho más estatista. Y en cambio, tenemos que esperar hasta el siglo XX, con Joseph Schumpeter, en que él ya es un gran economista austriaco, que dice, el proceso de destrucción creadora es el hecho esencial del capitalismo. La creación, destrucción o destrucción creadora es un concepto que él desarrolla. Y sí, la constante transformación, quiebra, auge, empresas nuevas que abren, las empresas que eran moda hace unos años, ya no existen hoy, unas que surgen prácticamente. Es increíble, pues, la transformación que trae el capitalismo, y que sí ya vislumbra Schumpeter, pero esto ya en siglo XX. Y, en ese sentido, es la superioridad económica innata, vamos a decirlo así, del capitalismo. Pero aparte de todo, hay que decirlo, no es solo la superioridad económica, es la moral, en el sentido de que se da libertad al individuo. O sea, ya, digamos que fueran igual de buenos los dos sistemas, que no lo son, pero uno de ellos ofrece libertad a las personas, y el otro no. Entonces, aparte de la cuestión puramente económica, está la cuestión individual, en ese sentido. Y, pues, ahora sí que, ello ha permitido, que logremos, pero, me pasé, algo, que no se vislumbraba hace, no sé, 50 años, 100 años, el retroceso sin paralelo, de la pobreza, de la enfermedad, y de la ignorancia. Son tres cosas que van para atrás, debido a la pandemia, debido a COVID, estamos enfrentando un retroceso, sobre todo en materia de pobreza, algo, pues, obviamente enfermedad, pero, pero, este retroceso será temporal, y claramente tiene, tiene esa causa, aún así, ojalá pronto pueda ser dejado atrás, pero, no hay paralelo, en la historia, de la humanidad, de tanta gente, tantos millones, cientos de millones de personas, dejando, atrás, la pobreza, la enfermedad, y la ignorancia, gracias, al capitalismo, de que falta, sí falta mucho, pero falta menos, mucho menos, que lo que faltaba, hace algunas décadas, y, la clave, es la libertad económica, aquí hay dos, este, listas de países, con alta libertad económica, por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Estonia, por el otro lado, tenemos aquí a Finlandia, Irlanda, por cierto, que esto de que los países, Noruega, de que los países escandinavos, son socialistas, es muy fácil, saber si un país, es socialista o no, es capitalista, hay que ver la libertad económica, que otorga ya, este país, otorga mucha libertad económica, bueno, pues uno podría decir, que se llama capitalista, pero, si le quieren ponerle, etiqueta socialista, para sentirse felices a algunos, nada más que sepan, lo que conlleva, y es libertad económica, entonces, pues libertad económica, con socialismo, nunca ha mezclado, pero, pero en fin, como que hay gente, un poco obsesionada, con buscarle al socialismo, y, dice que lo encuentran, en los países escandinavos, que es absolutamente falso, pero en fin, entonces, aquí es como un misterio, si tenemos tanto éxito, ¿por qué hay tanta gente, contra el capitalismo? ¿por qué hay tanta gente, que no le gusta, el capitalismo? y tenemos varias inclinaciones, tendencias, no sé cómo llamarlos, objetivas, son muy potentes, en muchísimas personas, y los inclinan, contra el capitalismo, es que quiero igualdad, yo quiero que todo el mundo, sea igual, o sea, no quiero que haya, tanto rico, obviamente que no haya pobres, entonces, este afán de igualdad, socava, muchas veces, la idea del capitalismo, gente que busca la justicia, es que yo quiero que sea justo, ahora vamos a entrar un poquito más detalle en eso, entonces, suena bien, ciertamente, y entonces, ambas cosas combinadas, yo busco la igualdad, y busco la justicia, pues estoy contra los excesos, en este caso, del capitalismo, estoy contra la mano invisible, ¿cómo puede decidir algo invisible, llamado mercado, cómo se distribuyen las cosas, este, mejor que una persona, pues sucede que sí, absolutamente, porque esa persona, es tan humana como otros, es tan corruptible como otros, y es tan falible como otros, entonces, el mercado, que canaliza por medio del mecanismo de precios, de alguien que tiene un deseo de algo, paga por él, quien puede pagar, lo compra, los bienes no son infinitos, entonces se distribuyen, a quien mejor puede pagar por ellos, a quien más los desea, y lo expresa, por medio de su poder de compra, si el gobierno quiere ayudar en algo de eso, bueno, puede subsidiar ciertamente, temporalmente, o a ciertos sectores, pero el mercado en ese sentido, es lo mejor, lo más potente, pero mucha gente no lo entiende, le suena raro, dicen, no, es que sería mejor que X, el gobierno, un departamento, una, no, qué sé yo, distribuya lo esencial, y empezamos a, a intervenir ahí, entonces, son esos afanes justicieros, igualitarios, que, que socavan, o que, o que lleva a que mucha gente, esté contra el capitalismo, ahora, nadie va a decirte, por supuesto, nadie te va a decir que está contra la libertad, nadie, no, 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 yo estoy contra, por supuesto, a favor de, de la libertad, incluso de la propiedad, este, entonces, cuando lo atacan, cuando atacan a la libertad, es con adjetivos, es tratando de matizar la libertad, entonces, te empiezan a salir, por ejemplo, con, sí, este, es que hay que, la riqueza, yo estoy a favor de la riqueza, la creación de la riqueza, pero hay que redistribuirla, para que sea algo más justo, el, yo estoy por el comercio libre, sí, pero el comercio justo, también, algo que decía mucho Donald Trump, este, sí, por la libertad, pero hay que tomar en cuenta, el interés público, yo, claro, claro que apoyo la ganancia, por supuesto, los salarios que, nada más que no sean excesivos, la ganancia sí, pero excesiva no, que los precios, los precios que sean justos, que no sean abusivos, las empresas, claro que haya muchas empresas, pero empresas socialmente responsables, por favor, o sea, empieza a acotarse, todo esto, con una serie, de adjetivos, que, mucho destruyen, de la idea original, porque tratan de, limitar de tal manera, que acaban pervirtiendo, de una manera muy grave, el capitalismo, o las nociones de libertad, o todo lo que puede traer consigo, con todas estas adjetivizaciones, y limitaciones, que se tratan de imponer, en aras de, la igualdad, o de la justicia, ah, y por supuesto, pero se me está olvidando esta última, y, pues un ejemplo impresionante, suena tan bonito, la tierra es de quien la trabaja, ah, bueno, entonces, este, yo que soy profesor en una universidad, debería yo ser propietario de la universidad también, o sea, todo, todo aquel negocio, o donde trabaje uno, uno debería ser copropietario, de, de ese lugar, siguiendo este principio, entonces, hay cosas, que suenan tan bien, y acaban tan mal, y entre ellas son, las limitantes, que se tratan de imponer, al capitalismo, entonces, es curioso, asumiendo que la gente es buena, tenemos esta clase de frases, o de propuestas, muy, muy, que suenan tan bonitas, Cada quien que dé de acuerdo a sus capacidades, y cada quien recibe de acuerdo a sus necesidades, suena, suena fabuloso, la cosa es que, bueno, a la hora de las capacidades, luego ya la gente como que no, 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 no le echa tantas ganas, pero si estira mucho la mano para las necesidades, no, yo necesito muchas cosas, no, no doy tanto, pero necesito mucho, entonces, en ese sentido, este, los anticapitalistas, les falla mucho esto, suena bonito, nada más que, este, que no, no funciona muy bien, y mejor en ese sentido, el capitalismo es de cada cual según sus capacidades, y a cada cual según sus capacidades, tal cual, cada quien recibe lo que trabaja, lo que aporta, lo, ahora sí que, aquello en lo que se, en lo que centra sus esfuerzos, pero, pues, en fin, entonces, este, ¿qué debe de hacer el Estado? Vaya que he estado cuestionando el estatismo, parece que está uno contra el Estado, no, el Estado es esencial, digo, hay anarquistas, se vale ser anarquistas, y hay anarcocapitalistas, por cierto, que creen un Estado, de hecho, hasta inexistente, pero el Estado es importante, para proteger el derecho a la vida, a la propiedad, y a la libertad, precisamente, o sea, que cuide, por medio de un aparato, por Estado de derecho, de estas cuestiones tan esenciales, y sí puede promover igualdad, pero una igualdad, de oportunidades, o sea, un piso parejo, en que, vamos a decir, tres elementos, educación, salud, seguridad, que todas las personas tuvieran, la posibilidad, de tener acceso, a la mejor salud, a la mejor educación, y por supuesto, a completa seguridad, de sus personas, y de sus empresas, el Estado de derecho, si partimos de ese piso, que vaya, que es complicado de construir, pero es algo factible, si el Estado se concentra, en esas tres cosas, en lugar de ponerse a hacer muchas otras, como en el caso mexicano, y buscar petróleo, entonces, si tiene ese piso, del cual la gente puede crecer, los más audaces, poner sus negocios, los mejores estudiantes, seguir en las escuelas, o sea, cada quien hacer lo que se le da la gana, con plena libertad, y llegar tan lejos, como se puede, crecer tan altos, como cada quien que pueda, y con las recompensas, que ello conlleva, sin que esté entonces, algún justiciero por ahí, diciendo, ah no, pero es que estás ganando demasiado, no, o sea, la clave es que esté, ese piso común, y no se anden poniendo techos, tratando de limitar, este, a las personas a, crecer, sí, está bien crecer, pero no tanto, ese es el problema, ¿no?, de estos, de esta clase de matices, entonces, ¿qué otras cosas, este, qué debe, qué, perdón, qué no debe hacer el Estado, una es confundir necesidades con derechos, porque luego empezamos con una serie de derechos, a mí me resuelta particularmente curioso, el derecho, que otorga la Constitución de México, a tener banda ancha de internet, artículo sexto constitucional, entre otros muchos derechos, que es en lista, ¿no?, pero curiosamente está, tenemos derecho a la banda ancha de internet, entonces, el Estado debe de evitar esa confusión, de necesidades graves, necesidades reales, que no hay que minimizar, pero no les pongan esa palabra derecho, sobre todo cuando, entonces, no hay dinero para pagarlo, porque decir que es un derecho, pero que luego no se puede otorgar, porque no hay dinero, o entonces tener que tomar dinero de otros, para tratarlo de otorgar, pues es un problema muy grave, tampoco debe fomentar monopolios, públicos o privados, tampoco, lo que sería el capitalismo de cuates, una frase que a mí me desagrada, particularmente, porque trae la palabra capitalismo, entonces, yo también en ese sentido, querría llamarlo el estatismo de cuates, francamente hablando, creo que sería más preciso, pero bueno, así se le conoce, abiertamente, es algo muy difundida, esa expresión, no debe de entorpecer al mercado, y menos, el tratar de planear, dictar, acotar, lo que puede hacer, o no puede hacer, un empresario, el estado no está, bastante trabajo tendría, con lo de la igualdad de oportunidades, y el estado de derecho, como para aparte ponerse con otras cosas, no, ahí sí que no estorbe, mucha ayuda, ahí es el que, el que no se pone a estorbar, y tampoco, menos con esto cierro, el ponerse de empresario, el propio estado empresario, ponerse a producir, a distribuir, por sí mismo, generalmente, acaba haciéndolo bastante mal, y entonces, nunca hay que confundir, a la justicia, con los justicieros, ese es el peligro, a ver, la justicia como noción, por supuesto, es muy atrayente, es muy potente, hay que buscarla, vaya que hay que, que hay que cultivar, este, fomentar la justicia, el problema son los que se ponen a hablar, en nombre de la justicia, que son muchos, y acaban haciendo, muchas cosas, extraordinariamente injustas, dicho sea de paso, y pues ahí tienes, Pepe, lo que, te presento, de contraste, entre, capitalismo, y socialismo, muchas gracias, Sergio, ahora, voy a hacerte algunas preguntas, acerca del tema, que nos has platicado, en esta ocasión, la primera es, ¿por qué crees, que en este siglo, se sigue debatiendo, cuál es, el mejor sistema, económico? Yo lo atribuyo, a lo que comentaba, en la presentación, Pepe, a este afán, igualitario, este afán, justiciero, este afán, de que se pueden, hacer las cosas mejor, este, esta creencia, de muchas personas, de, no, es que con nosotros, el socialismo, se iba a funcionar, lo que no ha funcionado, nunca, y no lo ha logrado, hacer funcionar nadie, pero bueno, hay cierta arrogancia, vamos a decirlo así, y entonces, es, esa, esa creencia, con, mezclada, con esos afanes, muy humanos, reitero, de, es que, las cosas, podrían ser mejor, podríamos ser, este, más igualitarios, y entonces, le siguen buscando, y, en la creencia, de que se va a poder, ahora sí, se va a poder, y se, y se, y vuelve a ser un desastre, y, y queda, fehacientemente, mostrado una vez más, pero ahí van de nuevo, y aparte, todavía hay una cuestión, yo me quedo a pensar, ya generacional, o sea, una persona, que nació, después de la caída, del muro de Berlín, ya tiene incluso, 30 años, entonces, genuinamente, no lo vio en vivo, y a todo color, el fracaso, estrepitoso, del socialismo, de manera tan masiva, digo, si quiere, se puede dar una vueltecita, por Cuba, para, para constatarlo, pero bueno, mucha gente, no lo hace, pues, es curioso, alguna gente, llega a ir de vacaciones, y creen que estando ahí, en Cuba, unos días, bueno, ya dicen que el socialismo, funciona de manera maravillosa, curiosamente, ninguno se queda, y alguno que se tuvo que quedar, por la pandemia, este, fue curioso, como rogaban, que por favor, lo sacaran de ahí, fue, fue bastante peculiar, entonces, ahí solo atribuyo, cuestión generacional, de gente joven, que no vivió el socialismo, directamente, y, siempre, ese afán, igualitario, ese afán, justiciero, que suena tan bonito, pero que resulta, en propuestas, muchas veces, muy, muy equivocadas. Acabas de tocar, un hecho histórico, muy, muy interesante, la caída del muro de Berlín, y precisamente, en ese sentido, quiero hacerte esta pregunta, ¿cómo le hicieron, los alemanes, para darse cuenta, cuál era el camino correcto? Digo, la caída del muro, viene como, colofón, a una historia, literalmente, de dos alemanias, claramente divididas, y cada una trabajando, con un sistema económico, totalmente opuesto, ¿cómo lo hicieron, los alemanes, para encontrar el camino, y, y emparejarse? Bueno, si es que, ya están emparejados, ahorita. Yo supongo que, ahora están ya bastante parejos, pero ha pasado 30 años, y la unificación, fue el 3 de octubre, de 1990, y a partir de ahí, Alemania Occidental, la República Federal Alemana, empezó a canalizar, a la ex, República Democrática Alemana, que por favor, siempre quiero hacer el énfasis, que ni era república, ni era democrática, pero este alemana, sí, una cantidad de subsidios, gigantescos, en todos, en todos los aspectos, entonces, yo supongo que ya la cosa, se ha emparejado bastante, a lo largo de tres décadas, pero, pues, si te entendí la pregunta, de cómo se dieron cuenta, cuál era superior, ya desde la propia construcción, del muro de Berlín, que fue en 61, me parece, ya me corregirás Pepe, pues, ya te mostraba, cuál era la superioridad, de qué lado, se estaban yendo unos para, o sea, no, no era en las dos direcciones, era, si tenías gente huyendo, era huyendo del socialismo, o comunismo, o como se le quiera llamar, y fue la constante siempre, era rarísima la gente, que decía, no, es que yo me quiero ir a vivir, a la Unión Soviética, o a Alemania, este, democrática, pues no, qué es la, son las dos cosas, reitero, la superioridad económica, que se hace patente, al cabo de pocos años, el país que va prosperando más, cuyos niveles de bienestar, van ascendiendo, de manera clara, y en contraste, bastante evidente, con la otra parte, y ahí puedes pensar en Alemania, o si quieres un ejemplo actual, Corea del Norte, y Corea del Sur, este, ajá, hoy por hoy, ¿no?, actualmente, entonces, es, es, ahí es obvio, pero aparte está la cuestión, social, vamos a decirlo así, de la de libertad individual, decir, oye, aquí yo puedo poner una empresa, aquí yo consumo lo que quiero, aquí tengo, elección en el supermercado, de diferentes productos, y, o sea, a toda, todo lo que conlleva la, la libertad, que también es muy atrayente, para cualquier persona, a nadie le gusta estar, subordinado, atado, restringido, en, y menos en tantos aspectos, como es en un régimen, estatista, entonces, también tu inclinación es, pues si puedo escoger, me voy, me voy de aquí, no te dejan, no te dejan tan fácil, pero, eventualmente, pues, digo, el tráfico siempre va en una dirección, habitualmente, es muy escasa, la, la persona que, que va en dirección contraria. Hay una muy buena película, que se llama, Goodbye Lenin, Adiós Lenin, y, y lo menciono, por la pregunta que te quiero hacer, tú dices que, el tema generacional, tiene que ver con el gusto, no, por uno u otro sistema, y en los jóvenes, a lo mejor que no vieron toda esa situación, se entiende, pero, pero, ¿qué me dices de las personas que sí lo vivieron? Digo, rápidamente, para poner en contexto a los que, a lo mejor no han visto la película, ahí se, se explica, o sea, habla, es una película ambientada, en la Alemania dividida, y hay una señora, que vive del lado socialista, ¿no?, en la RDA, cae en coma, y cuando despierta, pues ya se reunificó el país, pero, no le pueden decir, entonces, esta mujer, sigue pensando, que vive en la Alemania socialista, y, y hace unos, hace unos discursos, y escribe poemas, y vamos, habla, defiende el sistema socialista, ¿por qué las personas que han vivido, los resultados de un sistema socialista, lo siguen defendiendo? Existen, digo, son una minoría muy grande, hago énfasis, que me encantó la película, Pepe, deja, deja decirlo, hago énfasis en que, según esto, no hay que impactar a la señora, y entonces, no se le puede decir, porque a saber cuál hubiera sido oficialmente la reacción, este, sí, entonces, ella sigue con su modo de vida, que ha conocido por décadas, y, este, haciendo estos escritos, como dice, es divertidísima la película, pero, este, la clave es, vamos a decir, una gente ya, ya grande, incluso pensionados, que han conocido durante mucho tiempo, ese, que protege, o sea, como se hace esto, esta clase de sistemas, te quita muchísima libertad, pero, te suele dar unos mínimos, de, de certeza, con, con los cuales vives, o, si se quiere, mal vives, vamos a ponerlo, en que vas viviendo, vas saliendo ahí poco a poco, este, con tus mínimos, y, en ese sentido, se siente uno protegido, el capitalismo, tiene mucha transformación, implica, y va a seguir implicando, y lo estamos viviendo, y lo vamos a ver más en el mundo post-COVID, empleos, lo que yo, me desagrada profundamente, que le pongan el adjetivo de precario, que es correcto, por cierto, es un adjetivo preciso, es precario, en el sentido de que, no, no te da certeza, de que ese trabajo de hoy, lo vas a conservar el día de mañana, pero, así es, efectivamente, y así ha sido, por cierto, en Estados Unidos, Inglaterra, en muchos países, con mercados laborales, muy, muy, muy libres, muy flexibles, entonces, claro, hay gente, que le da miedo, que da temor, que dice, no, no, yo prefiero, la seguridad que tenía antes, a lo incierto, que esto implica, para el futuro, y sobre todo, ya, cuando llegas a cierta edad, que lo que tú quieres, es, digamos, cerrar tu vida, o continuar tu vida, de una manera, entrecomillada, tranquila, y no, en medio de un ambiente, que se va transformando, de manera, constante, y quizá incluso, que te puede parecer, hasta agresiva, entonces, yo sí, lo explicaría, en esas formas, estas personas, reitero, minoría, muy minoría, porque si no, es muy simple, los partidos, que se ostentaran, como comunistas, socialistas, pues ganarían, en las elecciones, correspondientes, en lugar de, pues, una y otra vez, perder, este, con sus ofertas, que presentan, pero ciertamente, hay gente, como dices, que se siente más segura, en este ámbito, durante el 2020, y 2021, mi estimado Sergio, vivimos una, crisis global, no, por el factor, que todos ya conocemos, y muchos especialistas, dijeron, que para, que el golpe económico, no fuera tan complicado, lo correcto, era, ayudar a la empresa, es decir, establecer algún tipo, de programas, medidas contracíclicas, no, destinar dinero, para que las empresas, no quebraran, sin embargo, algunos países, decidieron hacer, todo lo contrario, en varios, en Latinoamérica, diciendo, que no, no se va a apoyar, a la empresa, no había nadie, bueno, salvo algunos créditos, o algo así, pero dijeron, no, no vamos a rescatar, y a pesar de eso, muchas empresas, salieron adelante, durante la crisis, o están saliendo adelante, a qué atribuyes eso, digo, uno podría pensar, o estos gobiernos, que decidieron esto, podría pensar, que estuvo entonces bien, que fue una medida correcta, que atribuyes, que muchas empresas, si lograron salir adelante, a pesar, de no recibir, ningún tipo de apoyo, no, bueno, es que hay de todo, o sea, pandemia incluso, hizo florecer, ciertos negocios, entonces, depende de tu rama, de actividad, si tú estabas muy enfocado, por ejemplo, en turismo, pues olvídate, te destrozó, pero si tú, te estabas en la distribución, de alimentos, o supermercado, o sea, digo, hay tantas actividades, que se mantuvieron, otras que florecieron, otras que se destruyeron, este, ahora sí que la pandemia, en ese sentido, no fue nada parejo, obviamente, y por eso hablan mucho, de la recuperación, en como la letra K, o sea, una parte hacia arriba, y la otra parte hacia abajo, de la economía, pero, yo, lo que te diría es, este, que esas empresas, que no sobrevivieron, que hubieran sobrevivido, con ayuda, y esos empleos, que hubieran sobrevivido, con ayuda, se me hace muy, muy duro, muy injusto, usando esa palabra, que, que no me agrada, muchas veces, pues se me hace muy injusto, que diga, bueno, es que algunas sí sobrevivieron, sí, pero se debió apoyar, a otras empresas, a que también sobreviviera, porque era proteger empleos, y proteger empleos, es proteger salarios, y es proteger bienestar, tenemos millones, millones de nuevos pobres, en los países, que no se hizo rescate, y a esos millones, de nuevos pobres, a esas empresas, que cerraron, en el caso mexicano, Inegi estima, que de cinco millones, de mediano, pequeña, y microempresas, que había en el país, cerró un millón, veinte por ciento, puedes verlo, bajo las dos ópticas, oye, sobrevivió el ochenta por ciento, una clara mayoría, que bien, bueno, sí, cerró definitivamente, veinte por ciento, con los millones de empleos, que eso significaba, entonces, este, sí, por supuesto, tenemos que, muchas empresas sobrevivieron, pero el costo, de esa pobreza, de esos nuevos pobres, yo creo que los vamos a arrastrar, durante mucho tiempo, y, que aparte de todo, deja todo el tiempo, que persista, que en estos momentos, es gente pasando, incluso hambre, entonces, no veo justificación alguna, por más que se diga, que la mayoría sobrevivió, que sería correcto, el poder entonces decir, ah, entonces funcionó, bueno, funcionó para ti quizá, pero para, díselo, dile eso, a los que perdieron todo, y creo que para ellos, no funcionó muy bien. un argumento, que se dice mucho, en contra del capitalismo, es, que lo único que provoca, es que los ricos, se hagan más ricos, y los pobres, se vuelvan más pobres, ¿por qué? pues porque el empresario, tiene suficiente capital, o mucho capital, para poder arriesgar, invertir, abrir varios negocios, y las personas pobres, no, los pobres, tienen un intento, tal vez, y que esa desigualdad, no está bien, ¿tú qué opinas, de esta aseveración, de que el capitalismo, promueve, que los ricos, se hagan más ricos, y los pobres, se hagan más pobres? ¿qué es, esa frase, que uno la oye mucho, aplicada a persona, y aplicada a países, hay países, que cada vez son más ricos, y hay países, que son cada vez más, países pobres, que cada vez son más pobres, es de las mentiras, más brutales, que uno puede escuchar, en historia económica, reciente, te digo realmente, ¿cómo es? y tú lo sabes, Pepe, pero deja decirlo yo, es los ricos, puede ser que cada vez, sean más ricos, y los pobres, son cada vez más ricos, también, pero, deja ponerle números, para que se entienda, con facilidad, yo gano 10 mil pesos, y mi vecino gana 20 mil, yo soy el pobre, él es el rico, en términos relativos, por supuesto, entonces, yo ahora gano 12 mil, en lugar de 10, gano 12, mi vecino, en lugar de 20, gana 30, los dos, nos hicimos más ricos, él se hizo mucho más rico, que yo, de hecho, la brecha de desigualdad, entre los dos, se abrió, somos más desiguales, no significa, que yo sea más pobre, significa, que yo, de hecho, yo soy más rico, soy 20% más rico, mi vecino, lo fue 50%, pasó de 20 a 30, entonces, no, pero, lo fácil, la frase facilonga, y falsa, es decir, que yo me hice más pobre, y mi vecino más rico, no, en el capitalismo, todo el mundo, tiene el potencial, de hacerse más rico, y muchísimas veces ocurre, puede ser, que se abra la brecha, de desigualdad, o no, dependerá, pues, pero, ciertamente, puede ocurrir, y sobre todo, con los extraordinariamente ricos, pero, el hecho, es que la pobreza, a nivel mundial, en muchísimos países, se ha colapsado, en décadas recientes, y de hecho, pre-COVID, pues, ya se estaba hablando, de, el fin de la pobreza extrema, en varios países, este, ya como una meta, digamos, no tan lejana en el tiempo, esto nos va a implicar, un retroceso, pero, lo que sí te puedo decir, con certeza, es que en un régimen, socialista, estatista, lo que sea, no va a haber, mucho cambio, en la distribución, de la riqueza, nadie se puede, enriquecer mucho, nadie se puede, empobrecer mucho, este, o, o sea, nadie se puede, enriquecer básicamente, en esas magnitudes, lo que tú decías, en otras palabras, hace un momentito, se refiere a movilidad social, que la gente, pueda moverse, de clase social, es un gravísimo problema, en muchos países, destacadamente, en América Latina, y es, el pobre nace pobre, o relativamente pobre, vamos a decirlo así, aunque se enriquezca un poco, como en el ejemplo, pero sigue siendo relativamente pobre, y el rico, se casan entre ellos, se conocen en la universidad, las familias se tratan, o sea, son círculos muy cerrados, de las, si quieres llamarlas, élites, o clases, este, pues, adineradas, que se van reproduciendo, mezclando entre ellas, entonces, perpetúa la pobreza, relativa aunque sea, y se perpetúa la riqueza, esto es absolutamente correcto, entonces, lo que se debe de buscar, precisamente, es lo que comentaba hace un rato, la igualdad de oportunidades, o sea, imagina que al pobre, tiene acceso a la mejor escuela, a la mejor educación, ya, dices, oye, pues eso está un poco soñador, por supuesto que lo es, pero es, es factible, como se ve en muchos países, destacadamente, de Europa Occidental, en que tienes, la escuela pública, la escuela privada, la escuela subsidiada, y, los papás pudiendo elegir bastante, ya no digamos un sistema, que sería ideal, en el gobierno, subsidiando la educación, entregando los bonos educativos, se llamaría, a los papás, diciendo, usted escoja la escuela que quiera, para su hijo, aquí está, el papel, que permite que usted acredite el pago, en la escuela, de su elección, ojalá, y así fueran los hospitales, las clínicas, a lo que voy, si tú pones ese piso parejo, entonces sí, a la persona con, la mayor capacidad de emprendimiento, iniciativa, riesgo, le das, la posibilidad, de que construya escalones, a partir de ese piso parejo, y suba, en la escala social, nada, ayuda más a la movilidad social, pues, que esa clase de políticas, de igualdad, pero reitero, igualdad en el piso, no poner, techos, que andan limitando a la gente, pero ciertamente, el problema de movilidad social, es gravísimo, y, se perpetúa, y ciertamente, romperlo, es muy, muy complicado, pero una forma de lograrlo, es la igualdad de oportunidades. una palabra que se utiliza mucho, en estos debates, es la palabra pobreza, pero, digo, en mi punto de vista, es muy complicado definirla, porque a lo mejor, alguien que, pues, toda su vida, ha tenido comida, servicios, etcétera, tal vez, para esa persona, ser pobre, es perder su celular, pero habrá gente, que vive en otras condiciones, entonces, para poder tener, un concepto claro, ¿sí? ¿cómo, cómo se puede definir, qué es pobreza? No, bueno, esto, no, es totalmente relativo, me acuerdo, hace mucho, cuando estudiaba yo la maestría, hace muchos años, conocí a alguien de la India, y me hizo una pregunta, que me llamó mucho la atención, pero resultó ser una pregunta, muy profunda, me dijo, ¿en tu país qué es ser pobre? Estoy hablando México noventas, y yo, pues, bueno, mira, ser pobre, es alguien que vive, pues, en casas improvisadas, en terrenos invadidos, quizá, casas un poco de cartón, de lámina, no sé, quizá sin agua corriente, la electricidad se la roban, de los postes de luz, le empecé a hacer una descripción, muy somera, ¿no? de pobreza en México, y le, y me dijo, ah, pero, entonces los pobres en tu país, no mueren de hambre, y le dije, no, no, no es para tanto, digo, igual había alguna cuestión en México, pero, pero no, no era algo realmente, en los años noventas, que tú dijeras en México, la gente pobre muere de hambre, y me dijo, no, es que en mi país, la gente pobre es la que muere de hambre, ah, dije, no, no, no estamos aquí en niveles distintos, pues, es que la pobreza es relativa, absolutamente relativa, de hecho, estábamos en Gran Bretaña en ese momento, y en Gran Bretaña, podías ver gente que era catalogada de pobre, recibía subsidios, a veces bastante sustanciales del Estado, tenían su casa, tenían coche, tenían, por supuesto, electricidad, agua corriente, y eran pobres, clasificados como, y correctamente clasificados como pobres, porque lo eran en relación, a aquellas personas que estaban en sociedad, a su alrededor, entonces, en ese sentido, pues, la, la pobreza siempre va a ser extraordinariamente relativa, y puedes hablar, por un lado, de gente que está absolutamente muriendo de hambre, o, por otro lado, de gente que tiene, realmente, bastantes satisfactores al alcance de su mano, pero bueno, restringido, jugado como pobre. Sergio, ¿hay algún país, que podamos tomar como modelo, sí, que haya logrado establecer, lo que has mostrado en tu presentación, alguien que, o por lo menos se acerque, lo esté logrando ahorita, o lo haya logrado en algún momento de la historia, esto de, el libre mercado, y estas, estas cosas? Ay, mira, tengo, te voy a contestar esa pregunta, con la respuesta que me dio, una persona, a esa pregunta, que yo le formulé, que fue exactamente esa, la única vez que tuve el honor de charlar, con Milton Friedman, quien fue un gran economista, y un gran capitalista, este, que escribió un libro extraordinario, que se llama Capitalismo y Libertad, o sea, un ferviente, defensor del capitalismo, pues bueno, tuve el gusto de conocerlo en el año 92, él tenía casi 80 años de edad, y le pregunté exactamente eso, dije, oiga, ¿qué país ha seguido más sus enseñanzas, sus ideas? Yo supo que mucha gente le preguntó eso, vaya pregunta tan trillada que le hice, ¿no? pero muy amable, me dice, mire, estrictamente, ninguno, pero, usted quiere una respuesta, y yo se la voy a dar, Hong Kong, y pues no sé si Hong Kong, siga cumpliendo hoy por hoy, Pepe, o sea, no sé si Milton Friedman, seguiría sosteniendo a Hong Kong, no tengo idea, pero, pues, si te ofrezco esa respuesta, como de un país, que por décadas, comentó una extraordinaria libertad económica, y que por supuesto, hombre, levantó a millones de la pobreza, o sea, que gente que genuinamente era pobre, y que hoy es un país, bajo cualquier parámetro que tú me pongas, rico, entonces, te diría, por eso, por esa razón, que no sé si todavía se sea sostenible, te diría Hong Kong. Otra palabra que sale bastante a reducir en estos debates es la corrupción, y muchos aseguran que el capitalismo promueve, promueve la corrupción, porque el empresario, al tener más dinero, al poder incluso asociarse con otros, podría manipular el mercado, o tener acceso a contratos, ¿sí? Pues, literal, ¿no? A través de la corrupción, dando una mordida, o ganando negocios ahí por lo oscurito, ¿tú qué opinas de eso? Yo ahí sí, Pepe, te diría que es de las más grandes falsedades que se pueden escuchar, si se oye, no te digo que no sea cierto lo que dices, porque mucha gente lo dice, pero no, ahí basta irse con la realidad, y es ver libertad económica, los países con mayor libertad económica, y son de los menos corruptos del planeta, ¿por qué? Porque si tú quieres genuinamente libre empresa, igualdad, digamos, para los empresarios, para la, quien quiere poner su negocio, etcétera, tú no puedes tener discrecionalidad, de quién abre el negocio, quién no, a quién le das un permiso, a quién no, lo que te fomenta la corrupción, es el poder en un funcionario, en un burócrata, a la hora que tú le das discrecionalidad, que tú le das poder, de decir, a este negocio, ciérrenmelo, este negocio, sí se puede abrir, entonces se abre, pues, la oportunidad de hacer ganancia paralela, este, cobrando extra, por hacer ciertos favores, y entonces es el poder del funcionario, ¿dónde tienen más poder los funcionarios? Donde no hay transparencia, y donde el Estado interviene, con mayor fuerza, en la economía, o sea que, con disculpas, hasta parece que te la estoy regresando, se la estoy regresando a quienes dicen estas cosas, pero es que es genuinamente, donde hay mayor corrupción, es en el estatismo, la Unión Soviética, Cuba, Corea, son inmensamente corruptos, es la corrupción desde el poder, no solo en cuestión de dinero, sino en todo, en todos los aspectos de la vida cotidiana, donde el funcionario tiene poder, y se aprovecha del mismo, es, es en un régimen estatista, donde genuinamente hay más corrupción, pero se puede simplemente ver, los países con libertad económica, capitalistas, y ver cualquier índice de corrupción también, ponerlo al parejo, y se verá, que están totalmente, en dirección contraria, o sea, a mayor libertad económica, libertad económica genuina, o sea, capitalismo genuino, no capitalismo de cuates, que digo que, yo, por eso tengo tanto problema, con esa expresión, es muy usada, ampliamente utilizada, pero es la bronca, que implican, que es el capitalismo, no nos dicen, bueno, pues podría yo llamarle igual, estatismo de cuates, o sea, es un funcionario, entregando negocios, contratos, a sus amigos, bueno, eso no, y es inmensamente corrupto, por supuesto, entonces, no, no, la corrupción realmente, el nido de la corrupción, la raíz de la corrupción, está en el poder discrecional, del funcionario, por falta de transparencia, por el poder que se le entrega, y que utiliza, en beneficio propio. Casi para terminar, Sergio, ¿qué literatura nos podrías recomendar, para que las personas, podamos, por supuesto, formar nuestro propio criterio, con respecto a estos temas? No, pues es que, hay tantísimos textos, y posibilidades, de este, digo, Milton Friedman, en los últimos décadas de su vida, trabajó muchísimo en esto, hasta hizo, hasta hizo videos, que ahora están, por suerte, disponibles en YouTube, reitero su libro, de capitalismo y libertad, que es extraordinario, en ese sentido, este, hay otro que hizo él, con su esposa, con Rose Friedman, es libertad de elegir, pero, como tú, a ver, sin ideología, es difícil, porque las ideas están, y permean, en todas partes, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que me atrevería a decir, es, ver las ideas, que funcionan, entonces, ver los, este, y eso es ideológico, o sea, hay una idea, atrás, pero, genuinamente, ver qué funciona, ver qué países, son los que mejor, lo han hecho, qué es lo que han hecho bien, y en ese sentido, también te ayuda mucho, y o sea, pueden ser algo, relativamente, simplista, pero estos índices, de libertad económica, las publicaciones, del foro económico mundial, el World Economic Forum, que lo que busca, es la promoción, de la competitividad, del crecimiento económico, son unos análisis, verdaderamente, extraordinarios, y, que te dan, pautas, de, lo que puede funcionar, lo que no, son, la cantidad, yo creo que son, mucho mayor en número, dicho, al espacio, de libros, criticando el capitalismo, y diciéndote, cómo construir un mundo, un mundo mejor es posible, yo, pues, digo, a mí me encanta, completarlo con la frase, sí, y es mucho más caro, ¿no? Este, en ese sentido, te da a entender, que es algo más bien capitalista, pero, digo, libros contrarios, creo que ganan en número, siempre está ese, esa utopía, ese idealismo, esas ganas de pensar, que el mundo puede ser mejor, como una especie de magia, y no, permitiendo al individuo, este, romper las cadenas, o rompiendo esas cadenas, y al contrario, encadenándolo, pero encadenándolo, te van a decir, por su bien, y, pues, este, en ese sentido, sí, hay que elegir con mucho cuidado, qué se lee, y sobre todo, qué se cree, pero a la hora que hay dudas, lo mejor es recurrir a los datos, nada como el dato duro, decir, tal país está mejor que otro, bueno, dime el PIF, por decir un ejemplo, no, este, hay muchos, pero, dime el nivel, el promedio de salario, en paridad de poder adquisitivo, dime, o sea, esa es la clase de cosas, y sobre todo, otra gran señal, la gente cuando migra, ¿a dónde va? y de dónde se va, y eso también, es obviamente, una señal potentísima. Sergio, tú colaboras en muchos medios de comunicación, ¿dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar? ojalá, ojalá, ojalá tuviera yo tu alcance, Pepe, pero bueno, ahí ando en el financiero, en arena pública, el Twitter es arroba, econocafka, con cas, por, por el escritor checo, este, que la economía es kafkiana, entonces, por eso fue lo de econocafka, pero pues, no, ahí estoy a tus órdenes, Pepe, simplemente, este, también, como tú, con, dando, dando pelea con las ideas, y, y también, un poquito, ahora sí que, viendo cómo evoluciona la realidad, a veces con deleite, y muchas veces con horror, pero pues, ahí seguimos. Oye, Sergio, ¿y alguna vez has tenido algún alumno socialista, ahí en tus clases? Sí, no, no he tenido varios, y siguen siéndolo, o sea, yo en ese sentido, si se ve como una cuestión de tratar de, es que no trato de convencer, entonces, digo, yo presento las, las ideas, pero es muy potente la cuestión justiciera, es muy potente la cuestión, de igualdad, no, no es que hayan sido socialistas, y lo hayan dejado de ser, gracias a mis clases, quizá eso sería demasiado pretencioso de mi parte, y de hecho, si lo fuera, pues sería un fracaso, porque no, 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 siguen siendo estatistas, socialistas, pero bueno, espero que al menos se hayan, hayan, este, dejado mi clase con nociones alternativas, vamos a llamarle así, o, o que sepan al menos, cómo piensan otro, ya de perdida, este, pero no, 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 los afanes, de igualitarios, justicieros, en ciertas personas, son tan potentes, que, pues, les mantienen, digamos, en, en esa corriente, diciendo, no, 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 es que yo creo, yo creo en la igualdad, yo creo en la justicia, yo estoy por los pobres, y yo, y creen en ese como activismo, o sea, no, y pienso, oye, pero es que el mercado lleva una menor pobreza, no, 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 como el mercado, hay que nosotros hay que promover, bueno, este, entonces, puedes decir en ese sentido que tengo bastantes fracasos, pero, más que eso, lo vería como, pues, tengo estudiantes muy diversos, muy críticos, y que ojalá hayan aprendido algo conmigo, eso sí, es lo que me encantaría pensar. Perfecto, bien, ¿algún mensaje final, Sergio, que quieras dar a nuestra audiencia? No, no, mi mensaje final es felicitarte, Pepe, por, por el festejo que traes con tus 100 mil seguidores, y que así sigas, que, que sean pronto 200 mil, aunque se supone que eso está un poco más lejos, pero, este, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Sergio. Bien, amigos, él fue el doctor Sergio Negrete, con una extraordinaria ponencia dentro de esta semana de los 100 mil, muchísimas gracias por haber estado en esta presentación, sigue conectado, porque tenemos más actividades para festejar nuestros primeros 100 mil suscriptores, mi nombre es Pepe Saravia, recuerda que de este lado estará apareciendo el botón para que te suscribas, activa las notificaciones para no perderte la siguiente conferencia, por aquí te dejo un link a otro video que te puede ayudar, nos vemos en el siguiente evento. Nos vemos en el siguiente evento.